Chile con Argentina Chile con Argentina De rodillas yo te piro Escucha mi oración Desde que se fue el amor Yo no he dejado de sufrir Sincronizando audio Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.com Dirás Lucho por qué carajo tenés la lente puesta si estás en tu casa Me pasó algo en los ojos Veo, ¿no? Los colores Veo Pero me duelen mucho los ojos Tengo como los ojos cerrados O sea, no puedo ver directamente a la pantalla Porque me mata de verdad Vamos a ver la triste historia de vida del niño del movimiento naranja Sepan disculparme Me va a pasar lo mismo con los juegos Voy a tener que usar los lentes Porque la verdad que me parte al menos Es más, bajé la resolución Bajé el brillo de la pantalla Yo lo tenía en normal Lo tuve que bajar muchísimo más Me va a costar un montón jugar Y más con los lentes Porque no voy a ver un carajo Pero bueno, no importa Voy a tener que ir al oculista Porque la verdad que me están matando los ojos No puedo ver la pantalla Lo más probable es que la mitad del video Mire o escuche Y mire la cámara Porque no puedo ni mirar la pantalla Pero bueno Let's go Vamos adentro del video No, para que parezco un pelotudo con los lentes Vamos a hacer una fuerza porque Un niño que canta movimiento naranja Este pequeñito de tan solo nueve años de edad Todos los días lucha junto a su padre para tener un pan sobre su mesa Juntamos de verdura para comer Porque a veces comemos allá frijoles y no hay nada de comer Nada más comemos puro frijol Originario de la Sierra Norte de Jalisco Fue abandonado por su madre a los 3 años de edad Por lo que desde muy chiquito conoció el dolor y la miseria Con tan solo 5 añitos Yuaui tenía que cazar ardillas, conejos y hasta pájaros para poder sobrevivir ¿Recuerdas que una vez también fuimos a cazar ardillas? Sí, ardillas Queríamos comer carne, ¿verdad? Sí, comí y sabía rico ¡Ay, quiero otro de esos! Sin embargo, eso no fue impedimento para que se olvidara de sus sueños Por lo que con el apoyo de su padre, José López Robles, quien le enseñó a cantar Logró audicionar y quedar seleccionado en el programa televisivo La Academia Grifios Donde nos robó el corazón con su increíble interpretación de la canción Let it be Y aunque su talento era evidente Este pequeño no solo fue descalificado en el concierto número 14 del programa Sino que vio como sus ilusiones se esfumaban teniendo que regresar a una realidad Donde lo único que conocía era el hambre, frío y trabajo Las duras condiciones en las que vivían Llevaron a su padre a tomar la decisión de mudarse a Jerez, Zacatecas En donde movido por el amor a su hijo, hizo hasta lo imposible para que el mundo conociera su talento Finalmente, tres años después, Joao y López fue elegido por el partido Movimiento Ciudadano para interpretar el tema de su campaña Compuesta por el cantautor Moe Barba Cantautor Tampoco dice la gran cosa la canción, ¿no? Yo creo que la parte que le costó más fue el na-na-na-na-na Pero bueno, ¿no? El año más famoso y querido de los internautas Sin embargo, a pesar de la gran fama que este comercial político le brindó Sus condiciones de vida no han mejorado mucho Ya que actualmente por las mañanas asiste a la escuela primaria Mientras que por las tardes tiene que salir a cantar junto a su padre en restaurantes, parques... Dice que tiene que ir a estudiar de mañana como si fuese un coso ¡Hay que estudiar! Porque si no, si no termina subiendo videos en YouTube Es para poder pagar un techo y tener algo que comer Pero Joao y no pierde los ánimos Y asegura que cuando sea grande quiere ser cantante Y que nunca le falte el trabajo Ya que gracias a esto, cumplirá su sueño de conocer muchos lugares del mundo Y que la comida nunca le falte Sin lugar a duda, Joao y es un claro ejemplo de lucha, pasión, talento y perseverancia Por lo que estamos seguros que pronto cumplirá su sueño Y nos seguirá contagiando con su increíble sonrisa llena de energía a la hora de cantar Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos ¿Qué lo parió, no? O sea que no mejoró su calidad de vida Se ve que no le pagaron un sope O le pagaron muy poco con el tema de la canción No sé Movimiento Naranja que creo que es mexicano Televisión Azteca Creo que es mexicano Aparentemente el Movimiento Ciudadanos ese Bueno La verdad que es una triste historia No sabía, no estoy llorando por él Sino porque me lloran los ojos Impresionante Vamos a ver No sé cómo voy a hacer para grabar todo lo que tuve que grabar Iba a hacer Rainboxig en 2.0 Y la verdad no sé Si me llegan a ver The Lentis No veáis que lo hago haciéndome el fachero Porque no, esta carita no, no, no Sino porque bueno No veo No veo, no Me molesta demasiado el reflejo de la luz Es una de esas personas que esperás que le vaya muy bien Porque la verdad que el movimiento naranja ese de la canción Es re pegadiza Más allá de que no sabía que había un cantautor O no sé qué carajo que creó esa letra O sea Que estaba aburrido Se fue a pasear por el bosque Vio un árbol de naranja Y empezó Movimiento Naranja Está buena, es pegadiza la canción obviamente Que es lo que busca el marketing Que se te pegue esa canción para acordarte del movimiento naranja Espero que le haya gustado el video La verdad que de gustar no me gustó nada Porque es muy triste la historia Pero es de esas personas que esperás que le vaya muy bien Porque la verdad que es una criatura Todavía no, no, no Todavía tiene mucho por delante ¿verdad? Así que un aplauso para el padre Que la verdad que... Impresionante la madre es una hija de puta que lo abandonó No, no, pero... Un aplauso para el padre que es un luchador Como pocos Un like por el padre Un like por el chico Movimiento Naranja Así que nosotros nos vamos a despedir por acá Muchas gracias por la compañía de siempre Y como siempre digo No te olvides de like, compartir, suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau Movimiento Ciudadanos